Música Hola, soy el Tendro 95 y pues hoy les traigo otro unboxing XV Y pues hoy fui a la urrera y como de costumbre me fui a fijar a ver si había cars Y pues si había, y estaba este McQueen y había el fabuloso rey McQueen que no me lo lleve porque no llevaba más dinero Estaba Jade McPillar, estaba la caja 2 obviamente, estaba Jeff Goldberg Estaba, creo que también Tex Dainoco y si no me equivoco estaba Manny Flewell o Manny Flywell o como le conozcan Pero bueno, y también estaba este, bueno había dos de estos y pues como no lo tenía pues decidí llevármelo Y bueno, pues como ven este es paquete de 2021, este ya había sido reeditado varias veces en 2017 Que fue su primera vez, cuando salió, en 2018, después volvió a salir en 2020 en Blue Desert Y luego volvió a salir en este 2021 Y bueno, pues vamos a empezar Como vemos aquí dice el logotipo de metal que esto es lo que traen todos los autos de 2021 Déjenme les saco un blister, aquí está Y bueno, acá está la imagen del atardecer junto con este McQueen Bueno, junto con la imagen alusiva al McQueen al que compré aquí dice Y acá está el logotipo de Cars que desde 2020 ya lo estamos viendo Pero no voy a hacer la comparativa porque creo que ya muchos lo han visto y ya se lo saben Y bueno, pues acá está también el auto en sí Y también aquí está la especificación de Mattel de más de 3 años Mattel y esta raya que recorre todo esto Y bueno, en la parte de atrás vemos que dice Aquí hay un error en este blister y es que acá dice Cars 2 Como lo viste en Cars 2, pero en sí es en Cars 3 Entonces pues no sé qué pasó ahí aquí Y como vemos dice Rustiz Lightning McQueen o Rayo McQueen Rustiz Que es este del principio de Cars 3 Y bueno, acá como vamos dice 2020 Mattel Que como ya lo expliqué en otro video Toda esta caja de autos fue fabricada aproximadamente en el 2020 en diciembre Pero tardó casi 3 meses en exportarse a México Ya que Mattel le dio hueva y bueno Y aquí como dice fabricada en Tailandia Que bueno, ya te lo recalcan Casi casi te lo ponen en la cara Y acá dice RSN Y UKCA, Ucrania como yo le digo Y acá está esto de reciclaje que dice HowToRecycle.com Y bueno, pues creo que ya estoy más emocionado que antes de que lo comprara Y bueno, pues ya lo voy a abrir Ah, algo que quería recalcar Es que esta cosa está rota Este acrílico, bueno esta cosa de acá está roto Como ven Y pero pues es algo que yo desecho siempre en los autos Y no es como que me importe demasiado Pero bueno, pues ya Me voy a callar Ahorita no quiero notificaciones Y bueno, pues acá está afuera este McQueen Y la verdad es que está increíble Y bueno, pues acá como vemos está Este McQueen Y otra curiosidad es que este McQueen fue con el que chocó Y fue el segundo modelo que no apareció tanto en la película Ya que solamente salió en el inicio y hasta que chocó Y este fue el más utilizado Que es el Rostice Racing Center McQueen Y después fue Bueno, el que le sigue antes es este Que es el McQueen de Cars 3 original Pero que sí lo tengo Pero por el momento no lo tengo conmigo Como otros autos de XD Y bueno, pues ya volví a XD Y bueno, pues ahora vamos a hacer la review de este auto Como ya saben, yo costumbro hacer la review Justo en el unboxing Y bueno, pues acá como vemos están sus ojos Que tiene la sombra tailandesa Pero no está tan marcada Bueno, sí se ve pero no está tan marcada Sus ojos son azules Como en todos los McQueen Al igual que este Rostice Racing Center McQueen Y bueno, todas las versiones que hay de McQueen aquí Todos sus ojos son azules Y bueno, en el cofre vemos que está este rayo Que bueno, dice Rostice Y están estas cosas que bueno, sobresalen Para remarcar este auto Que esta cosa tiene textura Al igual que todas las calcas Que bueno, es algo extraño Y acá están sus dos insignias de la suerte Que son sus rayos Y acá están cuatro pernas que sujetan el cofre Y bueno, acá está el... Esta cosa tiene como que polvo Pero pues lo tendré que limpiar Porque no sé por qué vienen como empolvadas estos autos Pero bueno Acá vamos a estar su boca Que déjenme ver si enfoca esta basura Porque luego no quiere enfocar Necesito otra cosa Y bueno, acá como vemos están estos faros Que ya en Cars 2 A partir de Cars 2 ya fueron reemplazados por luces reales Y en Cars 1 Y a principios de Cars 2 Solamente eran stickers Y bueno, acá vamos en el lado Vemos que sus llantas son de color rojo Con esta cosa remarcada aquí Con este borde Con borde, perdón En X, de no sé por qué se me estoy grabando Que está remarcado por acá Que se ve bien Y acá vemos que están los patrocinios Que son Piston Cup Octengain RPM o RPM Como le conozcan Revolting Y Clothshade Y bueno, acá como vemos está este rayo Que antes era un rayo común y corriente Y acá atrás decía Rostiz Pero ahora no Ahora este rayo Tiene el característico Rostiz Acá en esta parte Y bueno, acá como vemos está Sus escapes Bueno, pero voy a hablar de eso después Y como vemos acá Está su tampo de gasolina Bueno, su tapón de gasolina Y acá atrás ya no hay nada Que antes sí había Y en la parte de atrás Vemos que está su Bueno, sus calaveras Esta cosa de Rostiz Y su otra calavera XD Acá están estas barras Que sujetan el Acá están estas barras Ahí se me olvidó XD Acá están estas barras Que sujetan el alerón Y acá como vemos ya no tiene nada Porque en Cars 1 Tenía una raya aquí Porque era novato En Cars 2 ya no la tiene Y acá ya no tiene nada Y bueno Acá están lo mismo Que en el lado derecho Y en la parte de abajo Bueno, voy a ir a la parte de arriba Antes de terminar con la carrocería Y acá vemos que está su firma Que dice Lightning McQueen O Rayo McQueen Y bueno Acá vemos que están Sus tomas de aire Para que sea más aerodinámico Y acá están sus barras antihuelco O sus barreras antihuelco Como le conozcan Aquí en el alerón Vemos que dice Un pequeño Rostiz Que está bien Y acá vemos que en la parte de arriba Está el 95 Y los flaps como siempre Y bueno Eso sería de parte Eso sería todo Por parte de la carrocería En la parte de abajo Vemos que dice O en el chasis Vemos que dice Códigos Mattel Acá vemos que está Disney Pixar Made in Thailand O hecho en Tailandia Acá vemos que están Sus dos remaches En la transmisión Y cuatro salidas Para los escapes Como acá vemos que están Dos y dos Y acá está la transmisión Y demás cosas Y bueno Pues creo que hasta acá Llegaría este Unboxing Review Y bueno pues Espero que les haya gustado Y pues ahora Lo voy a comparar Con este McQueen De Cars 3 De De ¿Cómo se dice? XD Del Rostiz Racing Center Que es la versión china O de 2017 Y bueno Pues también como vemos La figura No cambia mucho Pero lo que sí cambia un poco Es el grosor del auto Ya que Lo veo un poco más grueso Ya que antes era un poco más delgado Como ven Acá está un poco más delgado Pero bueno Pues no es algo Que me importe demasiado Ya que Pues los dos son unos McQueen Si ninguno lo tenía Bueno este sí Pero este no XD Y bueno pues Eso fue Eso es parte Bueno eso fue todo XD Pues como ya saben Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Regalenme un like Y bueno Su suscripción Pues ya saben Se pueden suscribir Si es que les gustó O les encantó este video Y activen la campana Para cuando Para que YouTube Les avise Cuando yo esté En un estreno O en algún directo Y bueno pues Yo soy LikeDinestor95 Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!